La causa exacta del TDAH no está clara, pero las investigaciones continúan. Los factores que pueden estar involucrados en el desarrollo del mismo incluyen la genética, el medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos clave del desarrollo del individuo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por la presencia de tres síntomas típicos. Déficit de atención, impulsividad, hiperactividad motora y o vocal. Las características principales del TDAH incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo impulsivo. Estos síntomas pueden ser leves, moderados o graves, y pueden continuar hasta la edad adulta. Por lo tanto, existen tres subtipos de TDAH. Falta de atención. Un niño que manifiesta un patrón de falta de atención a menudo presenta las siguientes características. No es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuidos de los trabajos escolares. Le cuesta permanecer concentrado en tareas o juegos. Parece no escuchar, incluso se les habla directamente. Tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra terminar las tareas o los trabajos escolares. Tiene problemas para organizar tareas y actividades. Evita o le disgustan las actividades que requieren un esfuerzo mental de concentración como la tarea escolar. Pierde los elementos necesarios para las tareas o las actividades. Por ejemplo, juguetes, asignaciones escolares y lápizas. Se distrae fácilmente y se olvida de hacer algunas actividades diarias, como las tareas del hogar. Hiperactividad e impulsibilidad. Un niño que manifiesta un patrón de síntomas de hiperactividad e impulsibilidad a menudo presenta las siguientes características. Está inquieto o da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Le cuesta permanecer sentado en el aula o en otras situaciones. Está en constante movimiento. Va de un lado para el otro o trepa en situaciones no apropiadas. Tiene problemas para jugar o realizar actividades tranquilas. Habla demasiado. Da respuestas apresuradas o interrumpe a quien le hace preguntas. Tiene dificultades para esperar su turno. Interrumpe conversaciones, juegos o actividades de otros o se entromete en ellos.